Hello amigos y amigas, estamos desminuzando esta carne para hacer quesadillas de carne y yo voy a hacer una salsa aquí, me falta ponerle ajo y estos chilitos raros bueno, se llaman de árbol, me dijo Joel, estos, le voy a poner solo 3 porque no quiero después problemas, que no pueda comerlos ni yo misma ya estoy medio guisando la carne, que primeramente la puse en la instant pop y como no estoy segura que tan picante va a quedar mi salsa, le puse solo 4 chilitos de este porque tengo miedo que me quede picosa, así que no me voy a arriesgar y ahorita que se le seque un poco el agua, lo voy a dejar enfriar para hacer las quesadillas ya no hay, espérame ya voy, voy a buscar mi quesito para mis aquí está la salsa, quedó buena porque no pica mucho, es algo que yo aguanto así es de que, pues yo creo que quedó buena mi salsa bueno, es así como yo hago mis quesadillas, les pongo el queso, la carnita y las doblo y algo mal en mi quesadillas, terminé de hacer mis quesadillas, pero yo hice estas para mí de queso van a ser básicamente igual, pero en vez de tortilla normal les puse, las hice de queso ¿y mi espacio? y aquí están, ¿ya te preparaste alguna o no? bueno, todo lo puse al lado, te quedo bien con la salsa oh, sí, pica un poquito es muy rico y Sofía está comiendo con ese table, ya les dije que ya se la vamos a empezar a quitar ¿y quién quiere Coca-Cola? si tú dijiste que tú no querías Coca-Cola no, tómatela ah, porque dijiste que no querías Coca-Cola yo me la saqué para ti, es que tú la querías ¿en serio? ¿en serio para mí? ah, no, pues sí hay que tomar como le gusta, es de chichero le estoy dando, le estoy dando al bebé muchos Gerbers, pero más de verduras que de frutas ¿por qué? porque son unos mañosos, los bebés entonces, el doctor me dijo, empieza con verduras y después, dulce ¿verdad papacito? porque después no me va a agarrar sabores nomás me va a agarrar manguito, manzanita una vez por semana una vez por semana solo una vez por semana le estoy dando de fruta yo creo que ya se llenó no manches este peine me voy a ok, cómprate un peine no, en la Wood-Woodoo no venden no, en la Wood-Woodoo no venden tienen, pero tienen lice incluido ¡Arguchita! ¡Hi, buddy! ¡Hi! ¡Háblale a nadie para que yo le metan a eso! ¡Wait, wait, wait! ¡Oh! ¡Es no good! ¡Oh, my God! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sofía, ¿qué tiene el bebé ahí? ¡Checale bien! ¿Por qué estas hijas mías no checan? ¡Nadie se la ha podido comer! ¡Tú lo comiste! No sabe tan mal pero no sabe como yo quisiera ¡No sabe como que lo scream! ¡Rosy! ¡El cameraman! ¿Estás serio? ¡Rosy! ¡Esta es la comida del bebé, respeta! ¿Qué? ¿Quieres hacérmelo a mí? Pues te vas a joder, Joel ¡Sofía, keep on going over there! ¡No, no! ¡Hachá! ¡Ey! 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 Mamá, ¿ahí tienes más ahí? ¡No, no, no, no! ¿Por qué estabas escuchándome? ¡Ey! 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 ¡Cálmense! ¡Uf! ¡A Rosy la vamos a agarrar y la vamos a meter un Gerber a la fuerza! ¡Vamos a chiarles encima! ¡Oh! ¡You did it to everybody! ¡You can't be mad at me! ¿Yo te llamo yo me estoy en la caja contigo? ¡Sí! ¡Petita reláva! ¡Ey! ¡No, aigas! ¡Ey! ¡No, aigas! ¡Ey! 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 ¿Ya lavaron trastes a nadie? que te veo ready ¿Estás bien mami? ¡Es más! ¡Es más! ¡Es más! ¡Es más! ¡Sofía! ¡Lleva la silla del bebé para la sala! ¡Pleza y gracias! ¿Vas a poner al suelo? ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí tíralo! ¡Tíralo que allá en mi país hasta tierra comíamos! ¡Sí! Para que puedas jugar, no llores En JCPenney porque me queda muy lejos No puedo ir a cada rato No puedo ir a cada rato No puedo ir a cada rato, amigo Porque está muy largo, no me gusta Aparte había varios descuentos ese día Para utilizar Entonces como que sí me convenía Hacer esta compra por internet Bueno, más que todo quise comprarle ropa al bebé Porque el bebé está creciendo ¿Ah, tú estás bien? Ahí está la navaja, mira El bebé está creciendo y ya no hay ni qué ropa ponerle Entonces eso Y fue mucha ropa de Encel A ver, ¿qué es eso? Es para el bebé Es para el bebé, ábrelo Una pijama Nos compramos unas pijamas de Christmas Y además las encargué de ahorita Porque estaban en buenos precios Y luego se van a poner más caras Así que aproveché ¡Ay, cosita cute! Le pedí en nueve meses ¿Está bien, verdad? Sí, está bien Ay, gracias mami por esta ropa Me gusta mucho No, 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 no No, 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 no Se van a enojar y nos van a correr de la mole. Le acaban de forrar esa vaina. Mira el nombre atrás de ti, se dan moviendo. Merry Christmas. ¿De dónde? Ay, quédate, que hay menos seguridad. Vámonos, pues. Mira, esto es tremendo. ¿Dejaste tu celular? Ok, vámonos. ¿De dónde vamos a comer, chicas? Un restaurante bueno, por favor. A la hacienda fue rico. Pero vamos a comer. Vamos. Vamos al chines de Monroe. Estoy hungry right now. Ok. ¿A cuál vamos entonces? Vamos a ir a Blue Fox. I mean, Blue Fox. ¿Qué es? Oh, hell no. Thank you. Mom, please, my favorite restaurant. No, no. No, time is time. ¡Celia! ¡Ay, Celia! ¡Ay, Celia! ¡Ay, Celia! ¡Cuántos años sin verte! Alguien que agarre aquí la cámara, por favor, para este reencuentre. Oh, Dios mío. ¿Estás brindando, verdad? ¡Ay, Dios mío! Dijo, él me dice, mira, va, Celia, pues, muévete. ¿Cuántos tienes ya? ¡Un montón! ¡Ya no reproducimos! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta reproducción a ustedes dos! ¡Mami! ¡Mami, try chasing! Niña, ahorita no. ¿Tienes un pequeño chico? ¡No! ¡Celia! ¡Oh, Dios mío! ¡Celia, que es happy! Pues no, que ya, ¿no? ¡Ay, no, ya no quiero más! Bueno, encargamos el perón. No, tú no, pero ella sí. ¡Ay, yo no quería más! ¡Ay, cómo está ya! ¡Bien! Hola, medio amoroso. Aquí andamos en la tienda de Bracieles y andamos con las chicas, ya tú sabes, you know, día de las niñas, you know, andamos haciendo shopping, entonces compras, y tienen teléfono y camisas. Ok. Ok. Sí, sí. Oye. Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy es sábado 16 de noviembre. Estamos en casa. De hecho, acabo de llegar de la tienda. Compré muchas cosas, pero se me olvidó grabar. Hasta están guardando todo. Una de las cosas que compré fue más jabón de lo que usualmente compro, pero pues me salió bien mi oferta, entonces compramos y aquí está Joel tratando de acomodarlo. Que estoy bien interesada en comprar más jabón, que es el que me está acabando. Compré seis botes, suavitel, todo de la marca Gain. ¿Again? ¿Again? Y las side pots. Y bueno, entre otras cosas, eso fue lo que compré. Papel todavía tenemos. Porque, amigos, ¿sabes qué? Estas son mis favoritos de Viscos Girls straws. ¡Metal straws! Porque Viscos Girls no like no plástico. No. En esta casa siempre usamos pajillas, popotes. ¿Popotes, eh? Siempre, siempre. Entonces hoy vamos a tratar con esto de aluminio que se pueden lavar. Ahí está, mire. Ahí está el cepillito que se pueden lavar. Mira. ¿Sabes esto? ¿Para qué lo usan? No sé. No sé si estoy equivocado. Es popote de aluminio, ¿verdad? Sí. Pero estos lo usan como mate. Oh. ¿A los argentinos? Depende. Porque estos son... Argentinos y uruguayos. Son los que usan eso. Sí, pero es un vasito pequeño. Yo los he visto. Sí, está chiquito. Ajá, yo también. Y lo que traes ahí, dice, té. A ver. Agárame este. Tiene ahí... Yo no lo quería comprar porque le dije a Rosy no, pero por dentro van a poner mugroso. Y dice, Rosy no, mami. Tiene acá en la orilla el cepillito. Entonces, está bien porque lo podemos meter y este, para taparlo. Así de que sí. También me compré. Ya viene... Ya viene Thanksgiving. Me compré estas bolsas para cuando haga aquí mi jamón y mi pavo. También me compré nueces. Rosy, ábrelas y échalas ahí. ¿A dónde? ¿A aquí? ¿Ya? Pero sí lo voy a usar por... Sí, nos van a acabar todas. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Poniendo... 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 Y... Mi mamá lo va a echar a cherries, pero... Muchos de aquí no le gustan, entonces ella lo va a poner ella sola. Solo para el mío. Y lo vamos a cortar ahorita. Cuando Rosy me dijo que le metiera la navaja, oh my God, salió perfecto Rosy, sequito, sequito. No sé cómo cortarlo, la neta. Mami, ¿tú lo quieres cortar? Yo no sé cómo es. Supongo que es así, ¿no? ¿En la escuela no te enseñaron? No. ¿No? ¿Así es, no? ¿Y si la idea? ¿No te cortas? Tú eres mejor para cortar las cosas. Ok, déjame ver. Lo que yo... Bien tranquilo, bro. Miren, le acabamos de comprar esta sillita al bebé, porque no se aguanta las ganas de sentarse, muchachito. Y dice de 3 a 12 meses. Ajá. Entonces el bebé tiene 5 meses. Vamos a ver si... ¡Oh! ¡Perfecto! Esa es la razón por la que sí, sí la recomiendan. ¡Mamá! 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 Pero le tienes que amarrar, a ver. Pero debemos de comprar uno de estos, no sé. ¡Oh, mira! ¿Dónde venderán esos? No sé. ¿En la website, tal vez? ¡Mira qué bonito! Para Navidad, de regalo de Navidad, tal vez. ¡Mira! 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 ¡Con razón! Es lo que necesitaba. No, y cuesta 40 dólares esta cosa y dice, Joel, pero 40 es muy caro. Pero es el material. Tú puedes sentir el material. ¿Qué es ese número? Va a terminar, comienza. No, 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 porque vea tele. 40. Hasta lo puedes bañar así, sentadito. Ajá, hasta lo podemos bañar ahí sentado, amor. ¡Ay, papacito! Ya no se aguantaba ese hombre de ganas de sentarse. No. Era, era. Era, era. Si le gusta la silla. Voy a grabar este pedacito porque se me olvidó grabarlo. Cómo quedó el cheesecake que hizo Rosy. Quedó riquísimo. Salieron dos porque como que era mucho lo que Rosy usó. Entonces aquí este fue el primero y este fue el segundo. Pero está buenísima la receta de Rosy. Yo le puse de este al mío. Por ahí les voy a mostrar una foto. La verdad está riquísimo. Hello friends. ¿Cómo están? Hoy es jueves 21 de noviembre. Vine aquí a Walmart porque me quiero cortar un poco el pelo que lo tengo súper maltratado. Bueno, de hecho tengo un año, exactamente un año de no cortarme el cabello. Y pues la muchacha que me lo corta estaba ocupada así que tuve que venir a Walmart. Tengo un poco de miedo porque pues siempre me dejan casi pelona. Y ahorita ya me ha crecido bastante. Entonces le voy a decir a ella que me corte unos tres dedos que viene siendo algo así. No sé. Y nada, espero que me quede bien. Ando con Anaí y con el baby. Entonces vamos a ver cómo me va. Lo voy a querer en línea recta. No quiero nada en especial. Hello amigos. Ya me cortaron el cabello. Y aún así sigo teniendo... Ursuela, dice Joel, yo le llamo puntas quemadas. Si vas más, te vas a quedar pelona. Ajá, y si me lo corto más voy a quedar pelona, dice mi hija. Entonces lo que mi hija diga. Yo me vas. En tus dreams. A ver si lo puedo, se puede ver. Lo tenía... A ver. Ok, sí. Lo tenía súper, súper largo, como por aquí. Y mira cómo me quedó. ¿Se ve? Ajá. Pero está bien. Está bien porque si no quedaba yo pelona. Muy hermosa. Muchas gracias. Dicen ahí que este Walmart es racista porque nunca encontramos cosas que necesitamos. Incluso más seca, ¿no? Ajá. El otro día queríamos comprar maseca y no había. Oye, ¿no puede ser de un tipo de caldo hoy? ¿Un caldo como qué? No caldo, pero algo como sobra. Mmm... Ah... ¿Un caldo como qué? Con tortillas de maseca. No lo muevas. ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? Con... Tortillas de maseca. Ah, perdón. Ok. Tortillas de coconut. No. Yo quiero hacer pollo frito hoy. Que la estufa se va a ensuciar y va a apestar la casa. No tanto eso, sino que esa estufa es bien rara, se le pega el sucio bien hoy. No sé. Pero no, para hacer caldo eso es planeado, no a última hora. Y en cambio, ahorita preparo el pollo, lo pongo a la air fryer y... Listo. Y no encontramos... ¿Y con qué vamos a comer? Eh... Un poquito de arroz para ti o para ustedes. Y yo veo con que lo acompaño, con una ensalada. Mira estos, mira. Estos... ¿Dónde están los botecitos? Todos. No. Espera, espera, espera. Oh. Como no encontramos consomé de pollo. Está... ¿Nublado o no? No. Voy a llevar de estos. Aunque estos son un poquito más caros. Vale cinco, pero... No encontramos consomé de pollo en ningún lado. Este dice... Uh... Este está rico, mexican. Dice... flavor cube saison mix. Pero está rico. Yo supongo que está rico, pero vale cinco dólares. Como que es mucho, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos, o no?